Levanta tus manos del cielo y dele gracias a él. ¿Puede decirle en sus propias palabras algo bueno a él? ¿Por qué lo alaba? ¿Cuál es su razón para adorarlo en esta mañana? Dígale al Señor, gracias Padre, gracias Señor, gracias, porque tú eres bueno, dígale, tú eres santo, tú eres bueno. Aleluya, te adoramos, te adoramos Señor, te bendecimos, te bendecimos Padre, tú eres grande. Aleluya, 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 adórelo un momentito en esta mañana que él es bueno. Él es bueno, él es bueno, él es bueno. Él es digno de toda adoración, digno de toda nuestra alabanza, digno de todo nuestro amor, digno de toda nuestra adoración. A ti damos gloria en esta mañana, gracias Señor. Señor, tú eres grande, eres grande, eres poderoso, eres bueno, eres digno de ser alabado. Glorias sean dadas a tu nombre, Señor. Aleluya, 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 tú eres grande, Señor. Alabado sea tu nombre, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre Santo. Aleluya, que bueno eres, Señor. You are good, Lord. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Puedes tomar asiento en esta mañana. Y nos alistamos para recibir de su palabra. We're getting ready to listen to his word. Estamos listos para la palabra del Señor. Amén. Yo quiero hablar en esta mañana sobre la salvación que Dios nos ha dado. I want to speak this morning about the salvation that God has given us. Hay, hay un peso demasiado grande en el regalo que Dios nos ha dado a través de su salvación. There is a big weight on the gift that God has given us through this gift of salvation. Mire, no hay absolutamente nada en el mundo que se pueda comparar a ese regalo. There is nothing in the world that can compare to that gift. Alguien te puede regalar una casa grande. Maybe somebody can give you as a gift a big house. A lo mejor alguien te puede regalar un carro nuevo. Maybe somebody can give you a new automobile. A lo mejor alguien te puede regalar unas vacaciones en un crucero. Maybe somebody can give you a vacation on a cruise. Oiga, y todo eso suena bien, ¿verdad? A mí, sería fascinante que alguien llegara a mi casa mañana con un cheque y me dijera, esto es para que salves tu casa. That would be fascinating. That tomorrow I'll get somebody knocking on my door with a cheque and tell me, hey, this is for you to pay off your house. Esto sería un alivio espectacular. Usted sabe lo que es vivir sin pagar renta o sin pagar casa. Imagínense, esos miles de dólares que estamos pagando de renta o de mortgage. Imagínense, those thousands of dollars that we usually pay for rent or for mortgage, that we don't have to pay them anymore. Que no los tenemos que pagar nada más. Son regalos espectaculares. These are gifts that are espectacular. Unas vacaciones en un crucero de una semana complejita. Vacation on a cruise. Los que han ido en crucero saben que en un crucero, desde que tú te levantas en la mañanita, donde quiera que tú vayas al crucero hay buffet. Tú puedes comer lo que tú quieras a la hora que tú quieras y la cantidad que tú quieras. It's all you can eat on a cruise. Los que han ido en un crucero saben. I went on a cruise 26 years ago for my honeymoon. Yo fui en un crucero para mi luna de miel, cuando me casé con María 26 años atrás. Y eso fue fascinante. Porque no hay que cocinar. You don't have to cook. ¿Ok? Tú no tienes que limpiar tu cuarto porque te lo limpian. You don't have to clean your room because they clean it for you. Ya tú pagaste todo con anticipación. You already paid everything with anticipation. Before you got into the cruise, todo ya estaba pagado. Así que, si tú quieres ir a la piscina, if you want to go to the pool, you go to the pool. If you get hungry in the pool, si usted le da hambre en la piscina, mire, usted se levanta y ahí está la barra. Usted pide todas las bebidas que usted quiera. Usted pide, come lo que usted quiera porque en todos lados hay buffets. También se dice que el que va a un crucero, después de una semana, ha engordado por lo menos siete libras. True or false. That's what they say. Because you eat and you eat and you eat. And if they are ready for you, you don't have to wait, you don't have to cook it, you don't have to prepare it. Esto es un regalo espectacular. Si algún día usted me quiere regalar algo bueno, regáleme un crucero. Oh, that's really good. Escuchate eso. Toma notas ahí, por favor. Toma. Make some notes. It's a beautiful thing. It's a beautiful thing. Hay regalos que son espectaculares. There are gifts that are spectacular. They're great. Pero nada de eso se puede comparar con el regalo que nosotros hemos recibido a través del Padre Dios, creador del cielo y de la tierra, que nos ha dado a su Hijo. That he has given us his son, Jesucristo, Jesus Christ. Y a través de Jesús, mire gente, a través de Jesús, through Jesus Christ, nosotros tenemos salvación. We have salvation. Tenemos vida eterna. We have eternal life. Mire, en nuestros días esto es bien difícil de comprender. Many people can't comprehend that in our days. Porque vivimos en una rutina, en un caminar, donde el enfoque es muy materialista. We live in a life that the focus is very materialistic. Pero, ¿sabe qué? Usted se va a morir algún día. Usted va a morir algún día. La muerte es parte de la vida. Death, it's part of life. Y hemos estado orando esta semana por la familia de nuestra hermana Olga, nuestra hermana Miguelina, que perdieron a su hermano Miguelito. Pero damos gloria a Dios que Miguelito, hace un par de meses atrás, le dio su corazón al Señor. Y eso nos da esperanza. We've been praying for Sister Olga, for Sister Miguelina. We all know that they lost their brother in Dominican Republic. And we understand that that's, you know, it's sad, se nos rompe el corazón. No hay palabras para consolar una familia que ha perdido un ser querido. There are no words to alleviate the pain that we feel when we lose somebody that we love. Sin embargo, tenemos que entender la realidad. But regardless, we have to understand the reality. Que algún día nos puede tocar a nosotros. That someday, it will be our turn. Or, la otra opción, and the other option is that, Que Cristo venga a buscar su iglesia. That Christ comes to get his church. Y nosotros estemos vivos y tengamos, seamos transformados y transportados a las nubes con Cristo. And that's the other part. That we could be transformed and transported to the clouds with Jesus Christ. A mí me gustaría ser transformado. A mí me gustaría estar vivo cuando pases el evento. Y ser transformado para ir a las nubes con Cristo. Pero I never know. I could be, this could be my last sermon. Este puede ser mi último sermón. Y mañana, ya no está. Este puede ser su último domingo en la iglesia. Y mañana, ya no está. This could be your last Sunday at church. And tomorrow, you're not being here. Esta puede ser la última vez que usted vea Facebook Live. Y mañana, ya no está. This could be the last time you can enjoy a service through Facebook Live. And tomorrow, you're not, you will be gone. No sabemos. Así que el regalo que Dios nos ha dado va más allá que el regalo del crucero. The gift that God has given us goes beyond the gift of the cruise ship. El regalo que Dios nos ha dado va más allá que un auto que nos puedan regalar. It goes beyond that a car that could be gifted to us. Puede ir más allá de una casa que nos regalen. It could be, could go beyond of a house that could be gifted to us. O cualquier regalo. ¿Sabe por qué va más allá? You know why this gift goes beyond? Porque este regalo es vida eterna. Because this gift is eternal life. Hay dos lugares en la eternidad. There are two places in eternity. O nos vamos para el cielo con Cristo. O nos vamos para el infierno con Satanás. We either go to heaven with Christ. Or we go to hell with Satan. Que feo se oye eso, ¿verdad? Hell, Satan. Serena feo, ¿verdad? Infierno, Satanás. Pero es la realidad bíblica. Y yo quiero hablar hoy de lo glorioso. And I would like to speak to you today about the glorious thing. De nuestra salvación. Of our salvation. Nosotros tenemos una esperanza incalculable. We have incalculated. Si eso es una palabra en inglés, no sé. In unmeasurable hope. Yo todavía estoy aprendiendo inglés. Que no podemos medir con nuestra mentalidad. We cannot measure it with our limited mind. ¿Sabes? Había un hombre en la Biblia que siempre estaba haciendo cosas malas y erróneas. Siempre tomaba malas decisiones. Cuando hablaba, metía la pata. Se llamaba Pedro. It was the man in the Bible. That he was always making wrong decisions. His mind. ¿Ah? Si, yo tengo agua aquí. Si, yo tengo agua aquí. Me trajeron agua. Mi esposa se preocupa por mi que linda, ¿verdad? Pedro, Peter, siempre estaba tomando malas decisiones. He was always making wrong decisions. Pedro siempre hablaba de más. Peter would always speak too much. Pedro era impulsivo. Peter was an impulsive guy. Pedro pensaba que como había conocido a Jesús. Nada lo podía tomar. Peter thought that because he knew Jesus, nothing could knock him down. Al punto de un día, Jesús les está hablando a los discípulos. One day, Jesus is talking to the disciples. Y les está diciendo, miren, va a llegar el momento en que me van a crucificar. There will be the time where they're going to crucify me. Y Peter se levanta. Y Pedro se levanta y dice, Cacho, primero tienen que pasar por mi cadáver para que te crucifiquen a ti. They first have to kill me. Y Jesús lo mire y dice, ay, bendito Pedrito. Ay, Pedrito, man. Si tú supieras que hay un gallo que va a cantar tres veces. Y antes de que ese gallo cante tres veces, ya tú vas a decirle a un montón de gente que no sabe ni quién yo soy. ¿Me vas a negar? Y Jesús looked at him and said, ay, little Peter, Peter, you have no idea what you're saying. There will be a rooster that's going to sing. He's going to sing three times. But before he does that, you're going to deny that you know me. You're going to curse me out. You don't even know what you're saying. Y Pedro, a mí me encanta el personaje de Pedro. I love the character of Peter. Porque Pedro y nosotros somos muy similares. Because Peter and some of us are very similar. Sí. Muchos de nosotros somos impulsivos. Many of us are very impulsivos. Oh, qué mucho abrazo. Abrimos la boca y ofendemos sin necesidad. We sometimes open the mouth and Hablamos de más. We speak too much. I talked about that two weeks ago. Yo hablé de eso dos semanas atrás y les confesé que yo soy uno de esos. Que a veces puedo hablar de más. Cuando la Biblia dice que en el mucho hablar hay pecado. When the Bible says that if we talk too much, we could sin. On many words, there is sin. Tomamos decisiones a la ligera, muchos de nosotros. Many of us, we make decisions too quick. Nos parecemos a Pedro. We're just like Peter. Y muchos de nosotros hemos llegado a pensar que porque vamos a la iglesia y decimos que servimos al Señor. Somos invencibles y nada nos puede tocar. Y por eso jugamos con las tentaciones mucho. And many of us can say, because I'm a Christian, I go to church, nothing can knock me down. So we flirt and we play with temptation too much. Y terminamos escocotados. Porque la tentación nos venció. And we feel it's knocked down because temptation got the best of us. ¿Se podría alguno de ustedes identificar con Pedro y con esas cualidades? Can we identify with those qualities? Pero yo tengo esperanza para nosotros. There is hope. Pedro, a pesar de que era como era, Peter, although he was like he was, the way he was, he had hope. Él tenía esperanza. Gente, hay esperanza para nosotros. Y hoy yo quiero recordarnos a nosotros todos. And today I want to remind us all. De esa esperanza tan segura que tenemos. Of that hope that is so secure que tenemos en Cristo. A lo mejor muchos de nosotros nos hemos desanimado. Maybe some of us are discouraged. Por las situaciones, por las cosas que suceden. Por situaciones, por cosas que suceden. Anoche yo hablaba con alguien y les contábamos las veces que nos hemos desanimado. Porque todo el mundo se desanima. We all get discouraged. Por alguna razón, nos desanimamos. Usualmente, cuando nos desanimamos, nuestra tendencia es de alejarnos y también de como que empezar a dudar en lo que ya Dios ha dicho en su palabra. And sometimes when we get discouraged, we start to, we isolate ourselves and we start questioning the word of God and the veracity of the word of God. Pero Dios quiere que cuando nos desanimemos, Dios quiere que cuando metamos la pata, Dios quiere que cuando digamos algo malo, Dios quiere que cuando tomemos alguna mala decisión. God wants us to, when we say something wrong or when we make a wrong decision or when we do something that's not right. Él quiere que entendamos y recordemos que tenemos esperanza en Él. He wants us to remember that we have hope in Him. Y Pedro nos recuerda esto. Yo quiero que usted vaya conmigo a la primera carta de Pedro. First Peter, chapter 1. Vaya a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Y Pedro, ya aquí es un Pedro anciano, viejo. And Peter, it's an old Peter now, he's very mature. Peter is very mature. Ah, baby, sería bueno no cerrar la puerta completa sin que haya alguien en la entrada. Y Pedro nos anima ahora y nos recuerda. Algo muy importante. Primero de Pedro, capítulo 1, lo tiene. First Peter, chapter 1. Voy a esperar hasta que todos lo tengamos. Yo creo que la palabra de Dios en esta mañana nos puede dar mucho ánimo y mucho consuelo. Primera de Pedro, casi hasta el fin de la Biblia. Hasta el fin, sí. Vamos todos a buscarlo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ahí está. Miren lo que el apóstol Pedro dice. Este es el mismo Pedro. This is the same Peter que yo les acabé de describir, que era un cabezón que metía la pata, que hacía todas las cosas negativas. It's the same Peter that was somebody that would speak too quick, that would make decisions too quick, that was too quick to act. Ahora nos dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In his great mercy, he has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ahora ya no tenemos un Pedro hablando muy rápido. Now we don't have a Peter that's talking too quick. Tenemos un Pedro que ahora está muy, muy al tanto de la esperanza que él tiene en el Señor. Now it's a Peter that's very aware of the hope that he has in God. Y él bendice y alaba a Dios el Padre. Y dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Now he understands that God the Father, that he's praising God the Father for our Lord Jesus Christ. Y él dice, nuestro Señor. So, Pedro entendía que Cristo era parte de él y era parte de Cristo. Peter has a sense of ownership of Christ. Y dice que Cristo, en su misericordia, nos hizo renacer para una esperanza que está que, viva. Peter said that in his great mercy, he has given us a new birth into a hope that it's alive, it's a living hope. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho a veces, ya yo perdí las esperanzas? Have you ever lost hope on something? ¿Ha perdido usted las esperanzas en alguien o en algo? Have you ever lost hope on somebody or in something? Y usted ha dicho, ya me rindo, olvídate de eso. Vámonos por otra ruta porque aquí ya no hay más nada que hablar. Have you ever said that? Forget about this. Let's take another route because there's nothing else to do or to say or to talk about it here. Nosotros, yo creo que la mayoría de nosotros, de alguna manera u otra, en algunas circunstancias, hemos perdido las esperanzas con algo o con alguien. Y decimos, ese, chacho, ya ese, olvídate de eso. Ni te moleste. Hay esperanzas que se mueren. There are hopes that are dead. They die. Pero la esperanza en el regalo que Dios nos ha dado a través de Jesucristo, Pedro dice que es una esperanza viva. But the hope that Peter is telling us about, that God has given us through Jesus Christ, is that hope that is alive, it's a living hope. Es una esperanza que está arraigada en una relación que está viva con Dios. It is a hope that is rooted in a relationship that is alive. Y esa es la esperanza, que a veces parece como si fuese un cuento de hadas. That sometimes it feels like it's something that is not real. Pero déjeme decirle algo una vez más, hermanos. But let me tell you something once again. Nuestra relación con Cristo es una relación real. A pesar de lo que nos puede estar pasando negativo en nuestra vida, Cristo está ahí a nuestro lado. Regardless of what's going on in our lives, Christ is right there next to us. Es una esperanza que tiene varias características. This is a hope that has a few characteristics. Y lo primero es que podemos entender que la esperanza que Pedro habla, que viva en Cristo, that the hope that Peter is talking about, that is alive in Christ, es una esperanza que debe transformar nuestra vida. It is a hope that should transform our lives. Usted no debe venir a la iglesia como un acto religioso. You should not come to church as a religious act. Usted no debe hacer nada como un acto religioso. You should not do anything as a religious act. Usted debe hacer las cosas porque tiene o tenemos una relación viva con Cristo. You should do things because we have a personal and a life relationship with Christ. Esta esperanza proviene de Dios mismo. And this hope comes from God. Nosotros somos muy rápidos para poner nuestra esperanza en cosas materiales. We are very quick to put our hope in material things. Para todos los Estados Unidos le venden a usted un seguro. For everything. In the United States they sell you an insurance. Yo siempre me acuerdo cuando fui a Costa Rica en el 2015 con Marian. I remember when I went to Costa Rica with Marian in 2015. Que llegamos y fuimos al lugar para rentar el auto. And we went to the place to rent the car. Entonces, este, el seguro salió bien caro. The insurance was really expensive. En Costa Rica es mucho más caro que aquí el seguro de un carro rentado. Pero cuando le pregunto al señor y digo, oye, ¿por qué esto está tan caro? Me dice, mira, ah, le digo. So, you have the, aquí cuando usted renta un carro le dan la tarjetita esa que usted hace un checkmark si el carro está guayado. You know, if the car has a crash or something, you check it before you take it out of the lot. So, when you bring it back, they can't accuse you of crashing it because it was already like that when you got it. So, cuando le pido eso al señor en Costa Rica, él me dice, mira, muchacho, ese carro, llévatelo y tú lo traes como este. Literalmente, ¿cierto o falso? He said, when I asked the guy, so, you don't have that little car to check the crashes. He said, just take the car and you bring it however you, if it's missing the tire, don't worry about it. You already paid the high insurance for it. Porque allá no hay seguridad de nada. See, if you get a car accident, they hit and run and they go and that's it. You can't do anything. Allá, si tú tienes un accidente, te dan un cantazo, siguen andando y olvídate, ya no hay más nada que hacer ahí. Y por eso, los que te rentan el auto te cobran un seguro muy alto para por lo menos recuperar aire. Pero así fue literalmente. Así que rentamos un jeep. We rented a jeep, muchacho, y le dimos paleta a ese jeep por tierra, por piedra, por monte, por autopista. Y ni lo lavé, no lavé, lo entregué así, y aquí está el jeep. That's how we did it. Here in the States, for everything you have to pay an insurance. Notice that you cannot, when you buy a car, you cannot take it out of the dealership without an insurance. Aquí tú no lo puedes sacar del dealer sin el seguro, no te lo permiten. Y el americano, o el sistema americano piensa que como te venden un seguro para todos, vivimos asegurados. And the American system, they want to sell us that, because we live in the United States of America, and they insure everything, they want to make you think that you have a life that is secure. Pues déjeme decirle que no es así. Usted no tiene nada seguro en esta vida. You don't have anything secure in this life. Gente, nada. Nothing. Lo único que tenemos asegurado es una esperanza viva que Pedro nos acaba de decir, que es un regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Que cuando partamos de este mundo, comenzará nuestra eternidad. That is the only secure, the only thing secure that we have, is that a living hope that Peter tells us in his letter, that it's a gift from God the Father through Jesus Christ, that if we take that gift and we create a believing relationship with Jesus Christ, the moment we live this earth, we begin our eternal life with Him. No se olvide nunca de eso. Y si usted no lo cree, hoy es el día de creerlo. It's important. Es una esperanza que transformará nuestra vida. Es una esperanza que asegurará una herencia que tenemos en los cielos con Cristo. It is a hope that is assuring us of an inheritance that we have in heaven. ¿Por qué yo hablo de herencia? Why do I speak about an inheritance? Same chapter, verse 4. Vaya conmigo al versículo 4. Go with me to verse 4. 1 Peter chapter 1, verse 4. ¿Sabe para qué tenemos una esperanza viva? Do you know why we have a living hope? Pedro nos contesta esa pregunta. Peter is answering that question. En el versículo 4, Pedro dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible y está reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra esperanza, gente que cuando vayamos al cielo hay algo esperándonos. Tenemos una herencia. Cristo fue al cielo a preparar mansiones celestiales para los que fuesen a habitar con Él en la eternidad. Si eso no te excita y te pone contento, yo no sé qué. Lamentablemente, vivimos en un mundo que lo material es lo más que nos excita, lo más que nos anima. Pero hay una eternidad con Cristo que yo estoy loco por llegar allá. There is an eternity with Christ that I can't wait to get there. There is a city called the New Jerusalem. Hay una ciudad llamada la Nueva Jerusalén, donde la calle es de oro, donde el mar es de cristal, donde ya no habrá sufrimiento, donde no habrá más lloro, donde no habrá más lloro, donde no habrá más lloro, porque el ambiente en la eternidad será uno de gloria y de adoración constante y eterno. Where the atmosphere in eternity will be one of a glorious atmosphere and a worship eternally. Imagínese eso. El ratito que pasamos adorando al Señor y usted se levanta las manos, y cierre a los ojos y se disfruta esa canción. The little times that we spend worshiping God, and we raise our hands, and we close our eyes, and we enjoy that so much. Imagínese esa misma atmósfera por la eternidad. Imagínese esa misma atmósfera por la eternidad. Es una herencia que tenemos, que Dios ha preparado para nosotros. It is an inheritance that we have, that God has prepared for us. Esta herencia, no es como las herencias que nos dejan aquí nuestros padres, nuestros abuelos. It's not like the inheritance that we get here from our parents, los que tengamos gente, abuelos o padres ricos, ¿verdad? Que nos dejen. Mi abuelo no fue rico y mi papá tampoco, así que no tengo millones todavía, ¿no? Y el suegro que tengo es pobre también, así que no tengo esperanza, porque, ¿sabes? Esa es otra esperanza, orar para que el Señor se lleve al suegro y disfrutar la herencia. Pero no, no puedo, no, no, no hay mucho. But it doesn't matter how many millions you can have in your life, or how many things you can have that will ever compare to the inheritance that we have in heaven. Note, que un gran porcentaje de los millonarios en nuestro país mueren infelices, o se quitan la vida, o están adictos a drogas, o están... Note, a big percentage of millionaires in our country are addicted to drugs, or they die, they take their own lives, because your material things will never, ever give you the joy that you need. Porque las cosas materiales nunca te darán el gozo que tú necesitas. Y Pedro describe, la herencia de nosotros es incorruptible. Escuche eso. Pedro describe una herencia que es incontaminada. Pedro describe una herencia que no es despoilada. Pedro describe una herencia que es inaccesible. Pedro describe una herencia que no es despoilada. Esa es la herencia. Así que esta esperanza que tenemos es grande, gente. Es una esperanza que nos ayuda a pasar por los promelemas y las dificultades aquí en la tierra. It is the hope that helps us to go through the tribulations and the situations and the death valley. Es una experiencia, es una esperanza que nos enseña o nos ayuda a pasar por esto. ¿Cómo yo sé eso? Porque Pedro también me lo enseña. Porque Peter siempre me dice. Vaya al versículo del 6 al 8. Aquí Pedro nos habla que esta esperanza nos ayuda a pasar por situaciones difíciles. Peter nos dice que esta esperanza nos va a ayudar a pasar por los problemas y los momentos difíciles. Versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y les pregunto yo a ustedes. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por momentos difíciles? Yo creo que todos podemos levantar la mano de alguna manera u otra. Unos estamos enfermos. Otros estamos teniendo problemas en el trabajo. Otros tenemos problemas financieros. Otros tenemos problemas de relación. Otros tenemos problemas con los hijos. Otros tenemos problemas de necesidad de lo que sea. Todos estamos pasando por algo. Eso es parte de la vida. Eso es parte de la vida, ¿no? Y nosotros tenemos que bregar con lo que tenemos y buscar la manera de seguir hacia adelante. Christians. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Simple. La Biblia dice, la Biblia dice, que Cristo viene de regreso. Que Cristo viene de regreso. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? La Biblia dice, que el único persona que será salvo serán aquellos que han creído en Cristo y viven para Él. The Bible says that those who have believed in Jesus and live for Him are the only people that are going to be saved. ¿Lo dice la Biblia o no? Jesús mismo dijo, Jesús mismo dijo, si tú quieres llegar al Padre, tienes que pasar una relación conmigo. Jesús himself dijo, si quieres llegar al Padre, tienes que ir a través de mí. Es a través de mí. Es aceptar mi sacrificio. Es aceptar mi sacrificio. Es amar lo que yo soy y lo que yo hago por ti. Es amar lo que yo soy y lo que yo hago por ti. Nuestra esperanza cuando está centrada en Cristo. Cuando nuestra esperanza está centrada en Cristo. Esto significa que vamos a entender la vida de una manera diferente. Esto significa que el lente que estamos utilizando para nuestro caminar diario. Esto significa que el lente que estamos utilizando para nuestra caminar diaria es un lente diferente al lente del mundo. Es un lente que es diferente de la lente del mundo. Se llama una vista bíblica. Es una vista bíblica. Es una manera de ver las cosas de acuerdo a lo que la Palabra de Dios ya nos ha dicho. Es una manera de ver la vida a través de la palabra de Dios y de lo que Dios ya nos ha dado. Y termino con esto. Versículo 9. ¿Sabe cuál es la meta de nuestra esperanza? ¿Sabes cuál es el objetivo de nuestra esperanza? Mire qué lindo es esto. Versículo 9. Obteniendo el fin de nuestra fe, dice Pedro. ¿Qué es? ¿Qué es? La salvación de vuestras almas. Peter said, For you are receiving the end result of your faith. What is that? The salvation of your soul. Mi pregunta para nosotros en esta mañana es esta. ¿Cuántos de nosotros realmente deseamos que nuestra alma sea salva? How many of us really we desire for our soul to be saved? I mean, ese es mi deseo. Yo deseo que mi alma sea salva. Cuando Cristo venga, yo no me quiero ir para el infinito, yo me quiero ir para el cielo. When Christ gets here, I don't want to go to hell, I want to go to heaven. I want to save my soul. Isn't it? I want to save my soul. Yo quiero salvar mi alma. Pues Pedro nos está dando la fórmula para salvar nuestra alma. Peter is giving us the formula to save our souls. ¿Cuál es esa fórmula? Bueno, aceptar a Jesús como lo único que nos da esperanza. To accept Jesus Christ as the only person in which we can have hope. Tu esperanza no la vas a tener en nada material. You hope you will never have it in anything material. Mire lo que pasó en Silver Spring la semana pasada. Gente que se fue de la mañana a su trabajo, quizás. Y de momento al mediodía lo llaman. El edificio, el apartamento donde tú vives está en llamas. You go to work, imagine. You go to work. It's a normal day. And all of the sudden you get a phone call. Or you see it on the news. Algunos lo vieron en la noticia. Del mismo apartamento donde vivías. Adiós, pero ven a casa. You do not know when you're going to lose everything. ¿Usted no sabe cuando usted va a perderlo todo? You have no idea. Y lo único eterno y lo único que permanece y la única promesa que tenemos y la única esperanza que tenemos que jamás se eliminará es en Cristo. And the only hope that we have and the only security that we have the only assurance the only insurance that we have it's called Jesus Christ. Esa es la esperanza que está viva. Esa es la esperanza que está viva. Y podríamos pensar en tantas cosas que decimos ¡Vamos, vamos, vamos! Podríamos pensar en muchas cosas y decir ya yo estoy bien, ya yo estoy... No. Claro, es obvio, ¿no? Es obvio, desear tener un buen trabajo, desear tener seguridad de alguna manera financiera o lo que sea. Eso es natural que todos lo pensemos y no hay ningún pecado en eso. Pero por encima de cualquier cosa aquí en la tierra nuestra seguridad eterna tiene que ser en Cristo, Jesús. Pero por encima de todo esto aquí en la tierra todo esto aquí en el mundo materialista en el que vivimos nuestra esperanza debe ser en Cristo. Y por alguna razón este mensaje de la eternidad y de Cristo es un mensaje que ya es muy difícil de creer para la gente de hoy día. It is a very hard to believe message today. Tenemos tantas tantas cosas que nos distraen. We have so many things that distract us. Que ya la palabra de Dios es como algo difícil, algo que no es. Pero yo quiero recordarle una vez más que la palabra de Dios es eterna, jamás falla. But I want to assure you and remind you once again that the word of God is eternal and it will never fail. And if you are putting your hope on something else that is not Christ, si tú estás poniendo tu esperanza en algo o en alguien más que no es Cristo, yo te aconsejo hoy que volvamos a lo que nos va a dar vida eterna y se llama Jesucristo. Es una esperanza viva. Es lo único que nos va a hacer pasar por situaciones difíciles aquí en la tierra. ¿Qué tenemos que decir a la palabra de Dios? Si todavía, todavía tú no tienes tu esperanza en Cristo, ponla en Él. If you don't have your hope in Christ, put your hope in Christ. I mean, frustraciones van, frustraciones vienen, frustrations go, they come and they go. People drive us crazy. La gente nos vuelve locos, ¿no? A mí si yo le dijera a ustedes venga y hable, compártanos, por lo menos cinco personas que los está volviendo locos. De hecho, usted tiene quince. Esa es la vida. That's life. Esa es la vida. ¿No? Algunos tenemos problemas en el trabajo. Mira, el miércoles, el miércoles, ya dijeron que las máscaras eran opcionales, así que yo llegué a la escuela sin máscara. No, pues ya yo tuve gente que me miraba mal. Pero si dijeron que era opcional, ¿qué pasó? No, que póntela como quieras porque tú nunca sabes. Es que es opcional. Si yo me enfermo, me la pongo. Pero, y hay gente que te equipa ahí, el americano le dice they keep on pushing your butt. ¿Tú sabes? Y llega el momento en que uno a veces quiere decirle algo a alguien pero bien chévere, ¿tú sabes? Como que olvidarse de que uno es cristiano y decirle dos o tres. Después me acuerdo, de antes yo soy Mr. Biden, después soy el pastor de Joe Ibuja y las cosas se riegan bien rápido. Imagínese, no, no, tengo que morderme la lengua, ¿no? Para no decirle dos o tres a dos o tres. It happens. ¿A usted también le ha pasado o no? It happens. We go, we go. This is life, people. This is life. Life is not easy. Pero, ¿sabe qué? Con Cristo en nuestro lado, con una relación viva con Cristo, vamos a ir caminando más seguros. We're going to walk with Christ in our sight and with a living relationship with Christ. We're going to walk secure. And we're going to walk and we're going to go to trials. And these people will continue to drive us crazy. La gente nos va a continuar sacándonos el monstruo, decimos en Puerto Rico. Pero, pero ya con Cristo en nuestro lado, nuestro hablar se transforma. Our speech will get transformed. Our attitude is different. Nuestra actitud es diferente. Nuestra forma de conducirnos, our way of conducting ourselves is different. And we're going to show Christ in the midst of the trial. Y vamos a enseñarle a Cristo, a los demás, a través de nuestras tribulaciones y nuestros problemas. Yo tenía hoy otro mensaje que iba a predicar, que a lo mejor la semana que viene lo predico, que era Santiago 2, yo les había contado a las hermanas. Pero no sé, yo creo que hoy tenía yo, por alguna razón, no sé si a alguien le llegó el mensaje a ustedes o a alguien en Facebook Live, no sé. Pero yo sentí volvernos a recordar hoy esta mañana. I feel like we needed to remind ourselves again de lo glorioso que es el tener salvación en Cristo. Of the glorious thing that it is to have salvation in Christ. Gente, no hay nada mejor que eso. Yo quiero que usted incline su rostro en esta mañana. Y a lo mejor ya todos nosotros aquí presentes hemos aceptado al Señor como nuestro salvaje. en algún momento lo hicimos, unos hace años, otros hace poco. Maybe if you're watching me through Facebook Live, maybe you have accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Pero a lo mejor las situaciones de la vida hemos tomado decisiones malas como Pedro las tomó. Maybe we've taken some wrong decisions. Maybe we we've said some things that had offended somebody else. a lo mejor hemos dicho cosas que han ofendido a otros. Maybe we're going through difficult times. A lo mejor estamos pasando por momentos difíciles y como que nos hemos olvidado. Maybe we have forgotten de la esperanza tan grande y tan viva que tenemos en Cristo. Maybe we've forgotten about this living hope in Christ. Y yo creo que hoy es un buen día para ver si nos hemos alejado o nos hemos olvidado de esa esperanza. Decirle al Señor hoy, Señor, yo regreso, yo vuelvo a creer en Ti. I will be living in You once again, God. Maybe, maybe. Maybe ese eres Tú. A lo mejor ese eres Tú en esta mañana. A lo mejor llegaste porque pues hay que ir a la iglesia, ¿qué vamos a hacer? No, pero Dios te acuerda hoy, te recuerda. Hay una esperanza, Tú tienes una herencia, Tú tienes una esperanza viva en Cristo. Hay una eternidad más allá del problema que tú estés pasando hoy. Y lo que tú estés pasando hoy pues es temporero porque nada durará para siempre. Nada durará para siempre. Bien lo decía Héctor la voz en su canción, todo tiene su final. Miren, hasta un hombre inconverso entendía eso. Y en Cristo tenemos eternidad. En Cristo tenemos eternidad. Y yo quiero que en esta mañana Tú y yo oremos juntos. I want to pray with you together, you and I. Y decirle al Señor, Señor, dame las fuerzas que yo necesite. Father, give me the strength that I need para continuar hacia adelante creyendo a Ti, creyéndote a Ti. Dame la fuerza que necesito para abrazarte nuevamente. Dame la fuerza que necesito para volver a gozarme en Ti. ¿Sabes? A lo mejor tú puedes estar triste, desanimado hoy y puedes estar diciendo, bueno, esto es un día más en la iglesia y ya como que perdiste ese sazón, ese sabor de estar en la iglesia, de estar sirviéndole al Señor. Tú no estás solo. Al mismo salmista David le pasó. David, the king, the one who wrote many songs, he went through it. Y en un momento dado él hizo una oración al padre y le dice, Señor, vuélveme el gozo de la salvación. Y David tenía que llorar a Dios y decir, Dios, por favor, déjame la gloria de la salvación de nuevo, ponla de nuevo en mí. No es que tú has perdido tu salvación, es que has perdido el gozo, ese fuego de la salvación. Y hoy el Señor como que quiere animarte y quiere darte nuevamente ese gozo y quiere darte ese ánimo. Y Dios quiere darte ese ánimo, esa gloria, esa pasión para Él. Que tú vuelvas a sonreír otra vez, que tú vuelvas a brincar por Él otra vez, que tú vuelvas a estar apasionado por Él otra vez. Algunos de nosotros a lo mejor hemos perdido ese fuego y el Señor hoy nos llama de la iglesia. Y por eso yo quiero orar en esta mañana. Si tú sientes que necesitas oración y quieres pasar al frente, el altar está abierto. El Señor está aquí para abrazarte nuevamente. El Señor está aquí para consolarte. Hoy yo creo que es un día de esperanza para nosotros. Si tú estás viéndonos en Facebook y necesitas oración, ponlo en los comentarios y oraremos por ti. pero hoy es un día de esperanza. Así que vamos a orar, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Padre, tú conoces nuestra situación. Padre, tú sabes todas nuestras situaciones. Tú sabes todo lo que estamos pasando, algunos de nosotros. Tú sabes todo lo que estamos pasando. Pero tú eres un Dios de esperanza. Tú nos has dado a Jesucristo tu Hijo. Tú nos has dado a tu Hijo Jesús. Y a través de Él tenemos una esperanza viva. Y a través de Él tenemos una esperanza Señor, que esta mañana tu palabra nos ha recordado una forma. Esta mañana tu palabra nos ha recordado de una vez. Señor, yo te pido por los que están alejados de Ti. Señor, yo te pido por los que están o están fuera de Ti. Señor, atráelos a Ti una vez más en esta mañana. Átalos con lazos de amor. Señor, traelos a Ti con tu amor. Señor, traelos a Tu casa nuevamente. Señor, traelos a Tu casa nuevamente. Señor, danos ese gozo que necesitamos una vez más. Señor, give us that joy that we need once again. Señor, prende ese fuego en nosotros. Señor, turn that fire on again in our lives. Señor, esa pasión, Father, that passion for You. May we feel it again, Father God, que podamos sentir esa pasión again, otra vez. Señor, que podamos enamorarnos nuevamente de Ti. May we fall in love with You again, Father. Que podamos volver a esa relación íntima y viva que teníamos una vez contigo. May we come back to that life relationship and close relationship that we once had with You, Lord. Padre, te necesitamos y qué lindo es saber que en Ti hay esperanza. How beautiful it is to know that in You there is hope. there is an eternal and a living hope. Hay una esperanza eterna y viva, Señor. Padre, oro para que Tú pongas en cada corazón ese gozo, ese ánimo. Señor, y que volvamos a Ti. Que volvamos a Ti. May we come back to You, Lord. Que hoy sea el primer día del resto de nuestras vidas. May we today might be the first day of the rest of our life. Que hoy podamos tener un nuevo comienzo. may we have a new beginning today, Lord. En el que digamos, ya no más me dejaré caer por los problemas y las situaciones. Regresaré a mi esperanza. May we say no more. I'm going to let these trials or these situations to knock me down. I'm going to come back to my hope, which is Christ. Oro por cada uno de nuestras familias and joyful house church today. Y oro para que ese gozo, ese fuego, esa pasión esté en nosotros. I pray for that passion, for that fire to be in us. Oro por ese fuego que esté en cada hogar, en cada matrimonio, en cada casa, en cada joven, en cada niño. And I pray for that passion to be in every marriage couple, in every home, in every life of our young people, our children. Padre, y que como iglesia podamos vivir apasionados por ti, disfrutando de esa experiencia, disfrutando de la experiencia, de la esperanza que tenemos en ti. May we enjoy this experience, may we enjoy this hope that is found in you and you alone. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, I pray. And we all say, amén, amén, amén. Y hoy si no me quisiera ir, sin antes preguntar si hay alguien aquí que tiene una petición especial. And today I would not like to go before I ask you if there is somebody here that has a special prayer request. ¿Habrá alguien aquí que tiene una oración especial? Algo que usted desearía que hoy oráramos por ustedes. ¿No? Ok, muy bien, estamos todos bien, estamos todos perfectos, gloria a Dios por eso. Yo quiero que continuemos orando por Miguelina y por Olga para que Dios continúe dándole paz a sus vidas, amén. Y también quiero que oremos por una señora que se llama Esmirna. And I want us to pray for Esmirna. Ella y su esposo se llama Gabriel. Son una familia también que Esmirna acabó de perder a su madre en la República Dominicana también. Y está muy desconsolada, no pudo ir allá, así que yo quiero que oremos por la familia de Esmirna que perdió su mamá, igual que la familia de Olga, de Miguelina, de Mayra, que es la otra hermana de Olga y Miguelina, de todas las hermanas, y de Lisbeth, que es la sobrina, por toda la familia de Miguelina. Y orar por Esmirna, que es una señora que María y yo conocimos este viernes y está muy desconsolada por la muerte de su mamá también. Así que pongámonos en pie en esta mañana, hacemos esta oración y ya somos despedidos en oración. Y les pido de favor, les pido de favor que cuando usted llegue a su casa hoy, y usted antes de acostarse esta noche, yo les pido a ustedes que hagan una oración para que el gozo de la salvación y la esperanza que está en Cristo vuelva a nuestras vidas, que podamos vivir apasionados por él, que ya no se haga religioso lo que hacemos por el Señor, sino que sea convicción, que no sea religión, que sea pasión, que no sea una tarea que hacemos, sino que sea un privilegio el poder servirle, que no sea una carga al llegar a la iglesia, sino que sea un gozo, vamos para la iglesia, que no sea un aire más en nuestra agenda, sino que sea lo más principal, lo más que disfrutemos de nuestra vida, y nadie puede ponerle eso a usted sino Cristo, amén, ese es mi petición para ustedes, yo les aseguro a ustedes que cuando Cristo sea el centro de nuestras vidas, nada más, será demasiado necesario, y lo lindo después, que todo lo demás lo vamos a poder disfrutar bien chévere, eso es lo lindo de esto, pero cuando Cristo es el centro, todo lo demás cae en su sitio, y que lindo es eso, amén, vamos a orar, ayúdenme a orar por Esmirna, por su familia, por Miguelina y Olga y su familia, y con esto nos despedimos en oración, Padre, una vez más venimos delante de tu presencia, te pedimos la familia específicamente de Miguelina Olga, Señor, y de la familia de la hermana Esmirna, Señor, ambas familias han perdido un ser querido, Dios, su mamá, Miguelina, Olga, han perdido su hermano Miguelito, Señor, no hay palabras para consolar a alguien que ha perdido un hermano, una mamá, no hay palabras, solamente la paz que tú prometiste que sobrepasa todo entendimiento es la paz que podemos disfrutar, así que apelamos a tu misericordia y a tu gracia y a tu amor para que tú llenes estas familias de tu paz, la paz que a pesar del dolor puede darles tranquilidad y puede darles paz en medio de esta tormenta, oro por ellos, Dios mío, cúbrelos con tu paz, cúbrelos con tu gracia, cúbrelos con tu amor, que ellos sepan que no están solos, que tú estás con ellos y que la iglesia Joyful House Church también está con ellos, Padre, gracias por ellos, gracias por lo que tú haces, porque en medio de todo tenemos esperanza que tanto Miguelito como la mamá de Miguelina como la mamá de Firna, Señor, se fueron contigo, eran creyentes y te damos gracias por esto porque nuestra esperanza es que pronto los volveremos a ver, así que bendice estas familias, Señor, y darles paz, Señor, llévanos a nuestros hogares con bien, permite que esta palabra se quede con nosotros y que pasemos una semana bendecida y que busquemos reavivar esa llama contigo de nuestra relación y una esperanza viva en el nombre de Jesús, Amén, Amén y Amén. 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 Amén.